Hola compañeros, yo soy Genesi y en esta ocasión les voy a mostrar cómo configurar de manera correcta la simbología basada en reglas para el atlas del composer de QGIS. Yo voy a crear una capa con los municipios del estado de Jalisco. Les voy a dar una simbología bastante sencilla para que el ejemplo sea más ilustrativo. Además le voy a agregar unas etiquetas con el nombre del municipio y un pequeño resalte ahí con el buffer para que se muestre así. Creo un mapa nuevo, voy a poner mapa, voy a dejar la hoja que está por defecto y añado un mapa nuevo. Y aquí se muestra el mapa. Para activar el composer del atlas de QGIS, vamos a irnos a Atlas Generation, activamos la casilla y seleccionamos la capa en la cual se va a basar nuestro atlas. Lo voy a ordenar por clave del municipio para que se ordene alfabéticamente y el nombre de la página voy a decirle que sea también el nombre del municipio. Para activar el atlas en este mapa, nos damos a las propiedades del ítem o del objeto y aquí tenemos la opción controlada por atlas. La activamos y podemos aquí configurar algunas cosas del margen o la escala, etc. Por último, para activar el atlas ya en el composer, damos clic en la vista previa del atlas y aquí tenemos el listado de nuestros municipios. O podemos ir recorriendo uno por uno con las flechas. ¿Qué es lo que tiene esto de malo o cómo se podría mejorar con una simbología basada en relas? ¿Esto para qué? Para que los objetos que no son parte del objeto mostrado en el atlas se muestre con una simbología diferente. Para eso, nos vamos a ir a las propiedades de la capa, clic derecho, propiedades. Nos damos a los estilos y generamos una simbología basada en reglas. Como queremos que se muestren los demás objetos, sería la simbología que no tiene regla, que no está filtrada. Yo voy a agregar una nueva para los elementos que están en el mapa se resalten. Por ejemplo, en la etiqueta podemos poner lo que queramos. Puedo poner municipio, atlas. Y la regla, la puedo meter aquí en el filtro o desde la caja de expresiones, va a ser la siguiente. Va a ser id igual a atlas.filture.id. Voy a cambiar la simbología, la voy a hacer más parecida a lo que tengo ya en el mapa. Voy a poner algo así. Voy a poner un contorno rojo, punteado. Y lo voy a poner un poco más grueso. Ok, ok, ok. Por acá vemos que se activó algo. Voy a innovar el composer. Apago la vista prima de atrás y la vuelvo a prender. Y ahora sí que se resalta la simbología. Este, el objeto, perdón, de la entidad. Esta simbología, o así como esta, tiene un error. Tal vez ya lo hayan visto. Se dan cuenta que el contorno aparece en algunas zonas por debajo de las otras entidades. Esto es por el orden de dibujado que hace QGIS. Ya sea por cómo fue digitalizado el elemento o por el identificador que trae la geometría a partir de la capa. Cual fue primero, cual fue después, etc. Aquí podemos ver, por ejemplo, este que se cubre totalmente por los polígonos que tiene alrededor. Aquí tenemos un poco que resalta, etc. ¿Cómo podemos configurar eso de manera correcta? De nuevo, nos vamos a las propiedades de la capa. Y en la pestaña de estilos tenemos aquí un botón que dice Control Future Rendering Order, o control de renderizado de entidad. La palomeamos y se activa de este lado la casilla para configurarla. La activamos de nuevo y aquí podemos definir cómo se va a dibujar una entidad sobre la otra. Puede ser punto, línea o polígono. Ya sea que sea por área, que se dibuje primero el más pequeño o viceversa. O con cualquier elemento que tengamos en el cuadro de expresiones o por un atributo. Nosotros aquí directamente vamos a meter la expresión que funciona para la simbología basada en reglas. Que es ID igual a Atlas Future ID. La dejamos que sea ascendente. Vamos a clic en OK. Aplicamos OK. Nos damos de nuevo el Atlas. Apagamos la vista previa y la volvemos a prender. Y ahora sí que se muestra de manera correcta la simbología. Siempre va a estar por encima de los demás objetos. Y con la simbología diferente. Bueno, eso es todo compañeros para la generación de la simbología correcta para el Atlas del Composer de QGIS. Nos vemos en la próxima.